Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Se da inicio a la ceremonia de certificación de restaurantes saludables y ecoeficientes de Miraflores. A veces porque siempre vinculamos el tema de los restaurantes o de los mercados saludables más a un tema del Ministerio de Salud. Y poco que no relacionamos o vinculamos el tema con el Ministerio de Cultura. Entonces, a raíz de un cambio que hubo en el país en el año 2008, con la ley de inocuidad de los alimentos, la estructura y la visión del país sobre la calidad de alimentos, sobre la condición sanitaria del alimento que debe llegar a nuestras mesas, nosotros como consumidores, cambia el comercio. Entonces, a partir de esa fecha, el Ministerio de Agricultura asume una función importante que tiene que ver con la inocuidad de los alimentos producidos en el campo. Porque todo alimento que llega a nuestra mesa viene del campo, viene del productor agrícola, viene del ganadero, viene del pequeño productor, del mediano productor o del gran productor, de la gran empresa. Pero de todas maneras, todos esos productos llegan hacia un mercado y al final de cuentas, son ustedes, los restaurantes, los que administran esos restaurantes, los que gerencian esos restaurantes, adquieren esos productos para poder preparar los excelentes platos, la excelente comida diversa, variada, rica, exquisita, la nutritiva que llega a cabo nosotros, los consumidores peruanos, que tenemos esa ventaja y ese beneficio. Y también que, lógicamente, son beneficiados nuestros visitantes, nuestros turistas a nivel nacional de diferentes partes del país. Entonces, agricultura ingresa en ese tema. Nosotros como agricultura tenemos que tener mucha actividad ahí. ¿Por qué? Porque es un tema que ciertamente estuvo un poco descuidado en el tema de los alimentos. Estamos hablando de los alimentos frescos, estamos hablando de las hortalizas, de las frutas, de las verduras, de los granos, de todos aquellos productos que no se procesan, que no son transformados industrialmente. Entonces, esos productos, muchas veces estos productos se consumen frescos. Una ensalada de frutas, una ensalada de hortalizas, de verduras, los consumimos frescos. Y hay que tener en cuenta cómo llega ese producto al mercado y cómo llega a la mesa del consumidor. Entonces, ahí es donde el Ministerio de Cultura partió el año 2008 y en el año 2011, con una ley, con un decreto supremo, que es el 04 en el año 2011, asume esa función importantísima. Para nosotros, realmente para nosotros es importantísimo tener esta función porque vemos el tema de la cadena alimentaria, desde el productor hasta la mesa, hasta el consumidor. Pasa por el que manipula, pasa por el que prepara, pasa por el que conserva, pasa por el que vende, comercializa, distribuye los alimentos para los pecuarios primarios que llegan a la mesa del consumidor. Entonces, yo creo que en esta oportunidad estamos cerrando ese ciclo que tiene diferentes etapas. Si no podemos pensar desde el pequeño productor que está en la sierra, o que está en la selva, que produce determinados productos, que produce unas papas nativas, que produce un ají especial, diferentes variedades de ají, que produce tomates, que produce maíz, choco, lo que ya. Pero, dale cuenta, se convierten en platos exquisitos. Yo creo que es importante saber que esos productos lleguen de manera sana, que lleven condiciones sanas al consumidor. Que lleguen primeramente sin residuos de plaisías. Que lleguen primeramente sin residuos de agentes microbiológicos. Que lleguen sin problemas con salmonella, de coli, moho, levaduras, coliformes. Es el proceso que tenemos que tener cada uno de nosotros como actores para que al final de cuentas el consumidor no se ve afectado en su salud. Yo creo que es una labor muy encomiable, realmente felicito a la Municipalidad de Miraflores de hacer este tipo de actividades de concursos que permiten que nuestra gastronomía, nuestros restaurantes a nivel distrital y a nivel nacional puedan entender bien mejor este enfoque, el enfoque de inocuidad. Y me satisface realmente que el tema inocuidad esté incluido en este banco. Algo que no se hablaba mucho antes. Y no entendemos muchas veces a algunas personas, ¿qué cosa es la inocuidad? La inocuidad es un alimento que se ingiere, se consume, se produce y no me afecte daño, no me haga daño a la salud. Esa es la inocuidad. Entonces es importantísimo que cada uno de ustedes, y hoy día creo que es la oportunidad en que se va a certificar aquellos restaurantes que han cumplido, han pasado por todas las etapas. ¿Por qué? Porque adquieren un producto, un alimento, en un mercado. Cuando ese mercado guarda las condiciones higiénicas, guarda las condiciones adecuadas de expendio, hay una buena manipulación del alimento en el mercado, ese mercado sabe de dónde adquiere el producto, porque lo compra de un productor agropecuario que mantiene y implementa las buenas prácticas agropecuarias. O sea, el agricultor que sabe utilizar un plaguicida, que sabe utilizar, que utiliza aguas adecuadas para el riego, no utiliza aguas hervidas, o aguas no tratadas. Entonces, esta es la parte final del ciclo, importantísimo. Y somos nosotros al final los consumidores los que vamos a llegar a la restauración, que vamos a poder ingerir, adquirir, degustar de un plato, de un alimento que a frenar de cuentas nos nutra y no nos cause daño. Yo creo que es importantísimo la labor que se viene haciendo y para el Ministerio de Cultura y del SENASA es excelente la articulación que vamos teniendo con diferentes municipalidades. En este caso con Miraflores lo hemos podido tener con otras municipalidades. Hace poco, el Ministerio de la Producción acaba de premiar a los tres mejores mercados de abasto del Perú, donde se presentaron más o menos 220 mercados de abasto a nivel nacional. Se premiaron a tres mercados, uno que está en Zárate, uno que está en la Avenida Venezuela, en Lima Cercado, y el mercado municipal de Tacna. Una vez más, quiero agradecerles a la Municipalidad de Miraflores en el nombre del señor alcalde Jorge Muñoz, a la invitación que le hace al SENASA, al Servicio Nacional de Escena Agraria, a participar en este evento. Y yo les traigo a ustedes el saludo del jefe nacional del SENASA, que es el ingeniero Jorge Barmechea Cabrera, que, lógicamente, él muchas veces quiere estar en muchos de estos eventos, pero temas importantísimos, ahorita hay de coyuntura política, que hay que estar presentes en esta etapa, que es precisamente el cambio de gobierno, no le ha permitido estar acá. Pero una vez más, realmente para nosotros, felicitar a cada uno de los restaurantes, felicitar a la Municipalidad de Miraflores, y a todo su equipo técnico, por esta gran labor que viene haciendo, a nivel distrital, y ojalá que esto sea una semilla que se propague a nivel nacional, y podamos nosotros tener cada vez en Perú, mercados y restaurantes saludables. Muy agradecido. El programa Restaurantes Saludables 2016 empezó este año a partir de marzo de, o la quincena de marzo de este año, se desarrolló en tres etapas. Este programa tiene establecido verificar tres etapas para verificaciones de los restaurantes. Dentro de esas etapas tenemos el programa de inspecciones sanitarias. Se realizaron tres verificaciones. Los restaurantes que el día de hoy certifican han pasado con una nota mayor a lo que nos exige la norma sanitaria, que es la norma de resolución ministerial 363 del 2005, que nos lo da Dijerza. Esta norma nos pide un 75% de aceptación, es decir, de cumplimiento de esta norma. Sin embargo, los restaurantes que certifican en Miraflores como restaurantes saludables llegan hasta el 90% y más de la aceptación de esta norma sanitaria. Es por esto que los restaurantes saludables, que son certificados como saludables en Miraflores por la autoridad sanitaria, como lo es Dijerza, los tienen en muy elevada calificación. Son los mejores de Lima y, por qué no decirlo, a nivel de todo el Perú. Tenemos también restaurantes reconocidos que certifican en este programa, que son reconocidos a nivel nacional y también reconocidos a nivel mundial. Buenas tardes. Buenas tardes con todos, señores miembros de la Mesa de Honor. Doctor Jorge Muñoz Huérez, alcalde de la Municipalidad de Miraflores. Buenas tardes, al señor Carlos Contreras, gerente de la Gerencia de Desarrollo Humano. Y al ingeniero Pedro Molina, representante de Senaje. Buenas tardes. Buenas tardes a todo el público presente. ¿Qué importante es el compromiso de las empresas para el desarrollo y la sostenibilidad de las ciudades? En el contexto actual que vivimos, sobre todo de calentamiento global y cambio climático. Todas las acciones cuentan. Desde las más pequeñas, pues todo aporte que podamos realizar será beneficioso para el ambiente que nos rodea, para nuestra vida misma y la vida y la calidad de vida de las futuras generaciones. Es por eso que estamos el día de hoy para reconocer mediante la certificación de restaurantes ecoeficientes a aquellas empresas que hayan cumplido con la evaluación. Pero, a todo esto, ¿qué es ecoeficiencia? Según el manual de ecoeficiencia para empresas del Minam, la ecoeficiencia es una filosofía administrativa que impulsa a las empresas a buscar mejoras ambientales paralelas a los beneficios económicos. Y se enfoca en las oportunidades de negocio y permite a las empresas ser más responsables ambientalmente y más rentables. Es así que el programa de restaurantes ecoeficientes es una iniciativa de participación voluntaria de la Municipalidad de Miraflores que se desarrolla ya desde el año 2014. Es decir, que estamos ahora en nuestra tercera edición. Y nos mantenemos en la busca de premiar y reconocer a los restaurantes que demuestran su responsabilidad ambiental. ¡Gracias! 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 este evento le dije un poco que me sentí extrañado porque le digo es como premiar a alguien por estar limpio todos los días o por bañarse todos los días y ha sido un poco de broma es una obligación como restaurante como empresas que vendemos productos que vamos a introducir a nuestro cuerpo estar saludables estar limpios, estar pulcros es nuestra política desde el día que comenzó hace 20 años nuestro restaurante en la avenida Reduto ha sido así y que bueno que ahora la municipalidad tenga esta iniciativa de buen diciembre esta iniciativa de estar dándole cuidado y que bueno que me sorprendió tanta cantidad de restaurantes premiados de verdad yo mismo me me alegro me alegro por todos ustedes que bueno que esté pasando esto en Minas Flores y que sea un ejemplo para todo el Perú muchísimas gracias buenas tardes buenas tardes por todos en el caso de yo no voy a dar un discurso ni me voy a poner tan formal de hacer un vocativo a los miembros de la mesa que sea todos diría yo excelentísimos todos esa es la idea como yo saludo a un grupo tan selecto de personas excelentísimos todos y otra de las cosas que me viene a la cabeza es que rico se come en el Perú ¿verdad? que rico se come en el Perú y además tenemos cualquier cosa que se nos ocurra la podemos conseguir y la podemos conseguir en nuestro distrito y además no solamente la podemos conseguir en nuestro distrito sino que la podemos conseguir de una manera razonable con precios justos y con un compromiso muy serio de responsabilidad por parte de muchos restaurantes no digo todos porque hay algunos que todavía le falta entrar en esa línea siempre hay algunos que todavía le falta ponerse en el tren del buen desarrollo y de la responsabilidad pero acá tenemos un grupo selecto de personas que han decidido que la marca Perú sea una marca muy potente una marca que siempre las personas sepan valorar respetar y además hacer que cuando viene alguien aquí al país y come rico se vaya y se convierta en un embajador de algo que es un orgullo para nosotros como es la gastronomía y a quién no le gusta comer rico es una maravilla mientras que estaba entregando los diplomas me acordaba de algunos de algunas de las experiencias que uno ha tenido en algunos de los restaurantes casi todos diría yo de los restaurantes que han sido premiados y es una maravilla porque es un momento donde el que va a consumir tiene esa tranquilidad esa paz esa alegría ese momento agradable de pasar bien y el nombre pues lo dice todo nos restaura a nosotros ¿no? he escuchado y ustedes que son expertos en la materia lo sabrán mejor que yo que este es un término que se acuñó en el año 1765 en Francia hay algunas otras teorías también por ahí hay algunos que dicen que viene en un término restaurativo que era porque antes se daban unos caldos concentrados de carne que restauraban a las personas y que ahí viene este bienestar bueno sea cual fuere el origen a nosotros cuando vamos a consumir como cualquier comensal a un restaurante se nos viene un momento de magia de alegría un momento especial y eso en este caso lo hacemos ustedes en un distrito como es Milaflores y es un distrito que todos nosotros queremos y llevamos en el corazón pero como lo he hecho es más de una oportunidad esto no se consigue así nomás porque se puso en un término que dice Milaflores o Ciudad Heroica esto se consigue porque está hecho por su gente por cada uno de ustedes cada uno de los que tiene un compromiso real y hoy estamos premiando a las personas que han asumido este compromiso real en dos ámbitos en un ámbito de lo saludable y en un ámbito de lo ecoeficiente 61 restaurantes que han sido certificados como saludables y 25 restaurantes que han sido certificados como ecoeficientes miren que interesante nos estamos parando en dos pies que nos llevan a seguir teniendo productos muy buenos por un lado productos que tienen una manipulación adecuada calidad e inocuidad y por otro lado restaurantes que se han comprometido a tener un cuidado con el medio ambiente como bien se ha mencionado desde la época de la revolución industrial a la fecha el planeta se ha calentado casi en dos grados y si no se toma conciencia de esta situación el planeta se va a seguir calentando y algún día no lo veremos de repente nosotros pero los que vienen detrás de nosotros si lo verán verán esa situación si es que no se toma conciencia felizmente en París en la COP21 parece que ha habido un cambio de giro un cambio de timón para que hayan políticas responsables en los países pero la gran pregunta es entonces ¿qué hace una municipalidad tratando de sembrar esa semilla en los restaurantes? si esto es un tema país que lucha contra los gases de efecto invernadero que son temas más macro sin duda lo son pero si nosotros no pensamos en local para después transportarlo a lo global no vamos a haber hecho nada creo yo el compromiso comienza por lo más elemental por lo más cercano por lo más local y eso que les digo es algo que se da también en temas de seguridad ciudadana en temas de salud en general hay que comenzar por lo local para poder hacer que estas cosas crezcan hacia lo global una municipalidad es como un laboratorio chiquito y lo que se puede hacer en una municipalidad de hecho puede replicarse a otros niveles de gobierno no es la primera vez que alguno de ustedes me escuchará decir esto pero yo estoy convencido que lo que se puede hacer a nivel local se puede replicar a nivel regional o a nivel país y ahí está el compromiso de nosotros hacer que este país sea un país todavía más grande un país del cual nos sintamos orgullosos pero que pasaría digo yo si es que alguien va a un restaurante come le cobran una cantidad extraordinaria de dinero y encima sale mal del estómago estoy seguro que no regresa nunca nadie más a ese sitio y cualquier marca se comienza a diluir primero la marca del restaurante y después la marca del país y entonces ahí está el compromiso o cuando de pronto vamos a algún sitio y encontramos que nuestra bebida bandera del pisco no es pisco sino es cualquier cosa puesta en un adorno uno no no consumirá más pisco entonces hay responsabilidades muy grandes pero a la vez esto es una muestra la que ustedes hacen hoy de compromiso y de querer hacer las cosas realmente de la mejor forma fíjense que todos ustedes que han sido certificados han sido certificados de manera voluntaria aquí no hay nadie que tenga la obligación de venir no es que le vamos a cobrar una multa o le vamos a pasar una multa o que hay una disminución del impuesto o que sea por ser certificados aquí hay un tema voluntario de poder decir yo cumplo como decía hace un momento Héctor con algo que es elemental de repente para muchos pero que es un compromiso social que tiene que darse y que en tercera ocasión estamos extendiendo al tema de lo ecoeficiente ustedes podrán ver en sus certificados a los que han recibido el certificado ecoeficiente con unas figuritas ¿no es cierto? y cada figurita tiene un significado en temas de electricidad en temas de cómo se maneja el agua en temas de cómo se manipulan los residuos sólidos o si hay buenas prácticas ambientales como por ejemplo poner jardines verticales o tener sitios para bicicletas para incentivar el uso de un vehículo sostenible como una bicicleta esas son cosas que se han puesto ahí y que están reflejando algo que nosotros como municipalidad queremos para nuestra comunidad y que los ciudadanos cada vez exigen más y cuando nosotros se lo hayamos dado a los ciudadanos ya será de los ciudadanos y los ciudadanos el día de mañana podrán vivir todavía mucho mejor de lo que viven hoy cuando estas prácticas se masifiquen y se consoliden no solo en Miraflores sino más allá de Miraflores termino agradeciéndoles una vez más por ese compromiso por esa idea que llevan profundamente en el corazón y en sus mentes para hacer de este país cada vez un país mejor muchas gracias Chau